Este consejo consiste en pregúntate más. Mientras más tú te preguntes a la hora de estar estudiando un tema, ya sea para una presentación, un examen, mientras más tú te preguntes tienes más probabilidad de que tú leas más de lo que debías haber leído. ¿Sí? Vale decir, mientras más preguntas tengas, más respuestas vas a querer buscar y por tanto más información vas a obtener. Este es un consejo que lo hemos extraído de la mayoría de los docentes, los médicos, que son excelentes maestros, excelentes médicos. Se preguntan más, se cuestionan más sobre el porqué de las cosas. Mientras más se los cuestionan, más están buscando respuestas. Por tanto, la literatura es mucho más alta en ellos que en comparación de estudiantes o de médicos que se cuestionan poco y por tanto el que lean más es menor. Entonces, es un consejo que te va a servir. Recuerda siempre a preguntarte más, cuestionarse de por qué, cómo, por qué, para qué de las cosas y por tanto esto te va a ayudar no solo a que tú adquieras más información de forma indirecta, sino que además te va a ayudar a que tú comprendas razones de por qué son de las cosas. Entonces, recuerda siempre, mientras más tú te preguntes, más vas a leer. Otro de los consejos es comprende lo que lees y no memorices. Algo muy importante es que no memorices todo lo que vayas estudiando. Cuando tú memorizas, lo único que haces es retener una información a corto plazo. Pero si tú comprendes, entiendes lo que estás leyendo y si tienes dudas, buscas información para aclarar esas dudas, tu información se quedará mucho más tiempo que si memorizas. El comprender lo que se lee te da muchas ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, ya que cuando estés estudiando la carrera, te va a ayudar a que puedas resolver tus exámenes sin ninguna dificultad, ya que algunos docentes ponen trabas en las palabras o frases de un examen para que tú caigas y cometas un error en la respuesta. Por tanto, si tú comprendes bien, cualquier forma que te lo ponga el doctor la pregunta, tú vas a poder entender que algo está mal y algo no está cuadrando y no tiene lógica. Por tanto, comprendiendo tú las cosas, vas a poder responder. Ahora, en tu vida profesional, te va a ayudar a poder comprender el porqué de los pacientes en su estado clínico, comprender mejor y, por tanto, te va a ayudar a realizar mejores manejos y tratamientos de estos pacientes, ya que tú vas a poder comprender lo que realmente le está pasando tanto fisiológicamente al paciente. Te voy a contar esta pequeña historia real para que tú entiendas mejor el mensaje. Por un lado, tenía una compañera que ya memorizaba muy bien los contenidos para los exámenes. Su capacidad de memorizar era increíble, tal cual que en los exámenes teórico tenía muy buenas calificaciones, pero cuando en los exámenes caían casos clínicos en los que había que razonar el diagnóstico, el tratamiento, manejo de ese caso clínico, ella no obtenía buenas calificaciones. Al contrario, teníamos otro compañero que era muy bueno comprendiendo los conceptos. Se preguntaba muchas veces por qué de las cosas, para qué. Él, en su mayoría, no trataba de memorizar, sino comprender. Él, tanto en exámenes teóricos como sin casos clínicos, le iba muy bien. Por tanto, lo que te quiero contar con esto es que tú puedes tener igual buenas calificaciones y además, a pesar de tener buenas calificaciones, esto te va a ayudar a tener mejores resultados adelante. Vale decir, en tu vida profesional te va a ayudar un montón, ya que vas a comprender el porqué de las cosas. Por lo tanto, trata más de comprender que memorizar. Observa, pero no juzgues. Esto es el próximo consejo que vamos a ir a hablar. Durante la carrera, tú vas a ir a consulta, vas a ir a rotar en el hospital diferentes rotes, te vas a encontrar con diferentes pacientes. Y algo que aprendí con mi doctor de terapia intensiva, ya que uno de mis compañeros le empezó a criticar a la paciente y él se molestó. Y le dijo, ya alejándonos del paciente, le dijo, en general a todos mis compañeros nos indicó que debemos observar al paciente, pero jamás juzgarlo. Podemos observar, pero no juzgar. Es algo que nos dejó una enseñanza muy importante en nuestra vida, el cual el hecho de juzgar a un paciente hace uno que tenga menos confianza hacia ti por el hecho de que tú estás juzgándole, estás de repente criticándole, y por tanto el paciente es más cerrado, ya sea a las preguntas, al manejo que tú vayas a hacer. De repente has visto en muchas consultas o lo vas a ver, hay médicos, y pues lamentablemente no realizan un buen trato al paciente, ya sea desde que lo juzgan, lo critican, desde su forma de vestir, su forma de hablar. Y eso hace que el paciente se quede cerrado, no quiera responder las preguntas, se vuelva tímido y por tanto, muy seguramente, que no va a venir a una próxima consulta con este médico. Por tanto, tratar mal a un paciente, juzgarlo, criticarlo, no te va a abrir puertas. Recuerda siempre esto, observa, pero no juzgues. Los pacientes no vienen a nosotros para que le critiquemos, sino vienen para que nosotros le podamos ayudar con su dolencia o con su enfermedad que tenga. Y es por eso que siempre quiero que te recuerdes, observa, pero no juzgues. Ok, ahora el siguiente consejo es para que tú puedas aprender mejor la presentación, la dosis de los distintos medicamentos que vayas a usar en consulta. Esto consiste en que tú realices mini consultas en casa. Si estás en primer año, tendrás una mayor ventaja. Si estás en tercer año de medicina, igual te va a ayudar mucho en la carrera. Ahora, esto consiste en que tú, inicialmente, te compres el libro de Badimekun, o tal vez ya lo tienes. El Badimekun es un libro que contiene los medicamentos, donde tiene una descripción detallada desde su presentación, posología, indicación y demás. Ahora, lo que tú vas a hacer es obtener o comprarte un cuadernillo pequeño que simule ser unas recetas y también puedes tener un sello simulando que es tu sello de médico. Lo que tú vas a hacer va a ser recetar, simular que estás recetando a alguien. Vas a poner el nombre, vas a poner el medicamento, cómo el paciente lo tiene que tomar. Estos medicamentos lo vas a obtener del Badimekun. Mientras más tus recetas hagas, más vas a poder aprender estos medicamentos. No esperes el último año a recién recetar. Si tú empiezas desde el primer año a recetar medicamentos en la mañana, como un hábito, por ejemplo, al menos cinco recetas diarias, imagínate lo que tú vas a lograr aprender hasta tu último año de la carrera. Vas a poder lograr aprender muchos medicamentos, presentación, posología y demás. Entonces, es un consejo que yo te recomiendo que hagas. Haz tus mini recetas en casa. Recomienda estas recetas a un paciente imaginario. Otro de los consejos es no te olvides saludar. El no olvidarse saludar es muy importante, ya que muchas veces en momentos de estrés, ya seas como estudiante de medicina o en tus últimos años de rotaciones en las clínicas, tiende a que tú puedas olvidarte y por el ajetreo y el estrés te olvides saludar a una persona del hospital. Es muy importante que tú no te olvides este aspecto. El saludar es un respeto hacia la persona. Por tanto, tú en tu universidad, en las clínicas que estés rotando, nunca debes olvidarte, ya que demuestra el respeto que tú les tienes hacia ellos, ya sea desde el personal de limpieza hasta niveles más altos como el director y demás. Por tanto, recuerda siempre saludar a las personas, ya que ese saludo te puede dar una ventaja a lo posterior en tus prácticas o alguna ayuda que necesites. Y además, toda persona merece un respeto. Algunas veces hay personas del hospital o de tu universidad que no van a recibir tu saludo, pero no te preocupes. Ya el problema es de ellos, no el tuyo. Tú ya cumpliste por respeto hacia ellos y si ellos no responden a tu saludo, ese ya no es el problema tuyo, porque tú sigues siendo respetuoso con las demás personas. Incluso te vas a encontrar con médicos de esta característica. Entonces, nunca dejes de saludar a que haya médicos o personal de salud que no responden a tu saludo. Siempre tú salúdalos, aunque sepas que no te van a responder. Te cuento una anécdota. Yo tenía un médico que era neurocirujano y que pues siempre le saludábamos y él nunca nos respondía el saludo. Todos sabíamos de eso, que él no respondía. Pero hasta que un día, el doctor estaba caminando por el pasillo con uno de sus cordones de sus zapatos sueltos. Nosotros le saludamos, pero él no nos respondió. Y yo le dije, doctor, tiene un cordón de sus zapatos sueltos. Él se brilló, se ató los zapatos y después nos respondió el saludo. Nunca dejes de saludar a nadie, por más que no te responda.